¡Suscríbete! 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 Y el segundo es el divorcio. Y tú te los aventaste en ocho meses. ¡Ah, sí, pero uno tras otro! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Sí, sí. Porque aparte me encerraba en mi casa tres, cuatro días sin salir de mi cuarto. Claro. Pero entonces me hablaban mis papás y... Hija, ¿qué vas a hacer el sábado? Vente a comer a la casa. ¡Ah, sí! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Porque yo nunca le dije a nadie. O sea, realmente nunca externé con nadie mi sufrimiento y mi depresión. Pero sí yo dije, no, o sea, yo creo que lo más fácil es que yo me muera. Les contaba un cuento de un perrito que se llamaba Bolillo. Mira, pues imagínate, mi abuela con su imaginación y con toda la creatividad. Y entonces eran unos melodramas que te tenían así al borde de, bueno, entre alegría y no poder dormir. Entonces era una cosa muy padre. Y yo la recuerdo con mucho amor y para mí obviamente fue una persona que marcó mi vida. Yo cuando mis papás se divorciaron, yo tenía cinco años. Entonces es algo que tuve poco, pero... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo con... ¿Tienes imágenes de tus papás? Pocas, pero sí, sí tengo. Y claro, después, como a los cinco años después, mi mamá se volvió a casar. ¿Y el fútbol te salvó de muchas cosas? Me salvó de muchas cosas, a pesar de lo que la gente puede ver con mi físico. Yo antes era deportista. Sí, así es. La gente me ve y dice, este chabón no carga ni un garrafón. El fútbol me salvó de muchas cosas porque en esta edad de la secundaria prepa empiezan estos acercamientos a los vicios. Y mi excusa siempre era como... No, no, es que yo juego de fútbol. Adal me hizo casting y me dijo que no. Me hizo casting y pasé a un programa de stand-up y me dijo Adal, no, todavía no, regresate. Y yo como, oye, imagínate, es Adal que lo había visto toda mi vida y fue como... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Adal me dijo que no. Adal me vio hacer lo que yo amo y me dijo que no. Lo que tenía era un carro usado en mi casa, que era un carro que había estado en mi casa desde 1910. Y ese fue el carro que yo vendí. No le dije nada a mis padres, me acuerdo. ¿A lo vendiste sin permiso? Yo lo monté en internet, lo vendí y con ese dinero le pagué el disco. Entonces mis padres como, ay, ¿qué pasó con el carro este? No, está en casa de no sé quién y tal y así, meses. Hasta que les dije, miren, ¿recuerdan el carro? Bueno, se transformó en esto y les entra el disco. Hay una historia, que no sé si es urbana o si es ya de veras, de una bruja en Tepoztlán que sí medio te dijo, oye, aquí va a pasar algo. Me dijo, tú nunca vas a poder tener algo duradero con una persona que no tenga los ojos marrones. Me dijo eso en la bruja. Mi novia tenía los ojos verdes, ¿sabes? La voltea estaba, ¿viste? No, no, ella no estaba en este momento, ella era aparte. Y me dijo eso, me dijo, tipo, tú, o sea, los ojos marrones van a ser muy importantes para ti. ¿Sí lo viviste el que, ajá, como es mujer, entonces que se haga para allá o sí lo viviste mucho? Sí, y al final te digo, o sea, de alguna manera sentí que lo pude nivelar yo. Pero tú adaptándote a ellos. Adaptándome a ellos. O sea, y fue, pues es que te digo, yo no había vivido muchas cosas y de pronto me tocó vivir toda esta experiencia maravillosa de girar y todo, pero también la parte dura de darte a respetar. Sí, entendía que tenía que ser unos zapatos ortopedicos que no me gustaban y que los escondía y que era un drama cada vez. Ay, mamá, no me gustan. Pero no, o sea, nunca vi la dimensión de que yo tenía un problema como tal. Entonces, para mí el regalo de la danza era porque, qué padre, es un como, es una diversión donde yo podía ser un ratón, me podía convertir en una tacita, me podía convertir en lo que yo quisiera. Y era un descanso de la gordita que buleaban, de la gordita que tenía los zapatos. Y me encantaba, la danza fue como un regalo maravilloso y como este escape, ¿no? De ese lugar que dices, híjole, este, me siento como que no encajo en ningún lado y ahí me sentía libre, ¿no? Yo estaba en una relación que fue, yo creo que la más dañina que he tenido en mi vida. Aprendí muchísimo, desbloqué muchas cosas con esta relación, pero fue una relación muy dura de perder control sobre mí, completamente, de dejarme ir. ¿Te aniquilaste? Me aniquilé, a tal grado que ya mi angustia era tanta, mi dolor era tanto, mis ganas de hacerlo bien y de no ver que funcionaba y de esta, pues sí, de un dolor tan, tan grande que cuando dicen que se te rompió el corazón, es real. O sea, se siente así, que se te rompe. Te volteé a sentir que había algo y no había nada. O sea, sí sucedieron cosas. Muchísimas. Qué increíble. La protagonista, un día antes de estrenar, haciendo la araña esta del arco, se abrió la cabeza, se esguinzó las cervicales. La otra actriz que hacía otro de los personajes, igual, tobillo fracturado, en la primer función en el exorcismo, tembló en la Ciudad de México, o sea, cosas raras. ¿Llegaste a pensar, ay, me quiero quitar la vida? Sí, una vez en España, en España, en una de las Islas Canarias, recuerdo que, en frente al espejo, o sea, me dije, la verdad, estás solo, lejos de tu familia, de amigos, esto, para, realmente, ¿para qué haces esto? ¿Para qué hacer las cosas? O sea, está como que... O sea, ya estabas en una depresión profunda, ¿eh? Frente al espejo. Y entonces, como que desperté y dije, a ver, no, no, esto no está bien. O sea, te avisaste en Los Ángeles. Y nos vemos por primera vez y dije, ya, aquí... Después de 10 años, Samuel. Después de 10 años, les digo, ese es un pastel tres leches. ¿No? Entonces, este, llego y la pasamos muy bien, platicamos, este, nos juntamos a cantar, sacamos la guitarra, este... Y me ha dado un dedo por estar ahí, ¿eh? ¿Mario y tú? ¿O estaba Pablo? Pablo, sí, los tres. Los tres. Los tres. Entonces... Y un abrazo y... Un abrazo y todo. Y nos dimos cuenta que de inmediato nos conectamos, o sea, es como que... Quitaron la pausa. Sí, la pausa y seguía ahí, como si no hubieran pasado 10 años, ¿sabes? Porque sí pensaba, no soy lo que... o sea, yo no me veo como la prota de novela. No soy el prototipo. Ajá, yo no me veo como la prota de novela. No, no, ni yo. No, o sea, yo sí decía... No, mames, que yo no... o sea, yo no soy marimar. No, no soy marimar. Ni la mala tampoco creo. O sea, porque me brinca que dices, yo te veía en televisión, en siempre el domingo decía, yo no puedo ser ello. Ellos, ¿eh? Ella. Ajá. Y sí, sí podías. Sí podía. No tenía por qué... Quise llorar, sí. Claro, no tenía por qué no ser. Sí. Claro que podías. Descubrí en la revista un montón de cosas. Primero, que sí, sí estoy orgullosa de ser quien soy. Y con este cuerpo he hecho un montón de cosas. Que la exigencia para las mujeres es muy distinta, porque no hay una exigencia igual para un hombre. Era muy cruel. Si mi papá me regalaba un perrito, un cachorro, y yo feliz con mi cachorro, él llegaba con una pistola y me decía, te voy a matar a tu perro. ¡Ay, Dios! Era más cruel que abusador, mi amor. Fuiste muy enamoradiza, te casaste con este francés. Sí, sí, sí. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Este, y que es el papá de tus tres hijos. Así es. Porque eso de que el jueves sale uno con un papá y el viernes sale con otro papá, no, ¿eh? De acuerdo. Entonces, ¿y estás casada nueve años? Sí, exacto. Luego me caso, me recaso con un compañero mío del college alemán. Que le llamaban La Morsa. La Morsa. Vámonos. Se llama Alberto Velasco y es un ser del bien, educadísimo, de las lomas, andábamos juntos en vicla, andábamos en unos carritos que se armaban las casas, que le movías así y te echabas de las bajadas. Mi hermano sí podía salir, yo no. Y entonces me encerraba con llaves, tú y cinco años, y no es metáfora, encerrada, como pajarito, encerrada con llaves. Me abría nomás para que yo saliera a la universidad, para que yo saliera a hacer programa de televisión, para que yo saliera a cantar a las peñas y a todos lados con mi hermano. Ahí es donde García Márquez pide conocerme, a una conocida amiga nuestra, que era una diplomática, que ya está con nosotros, Paz Cervantes. Y él le dice, oye, ¿por qué no realizar una cenita? Yo quiero conocer a Tania Libertad. Cuando me dicen, casi me desmayo. Claro. Pero por supuesto. Y entonces, en un departamentito chiquito, ahí por el sur, se ha hecho la cena. Yo llegué con mis libros, fájame a los firmar a García Márquez. Y él sacó sus discos. Y él sacó sus discos, senora. Mi vida, mi vida. Entonces, una amistad maravillosa. O sea, un intercambio de firmas y de autógrafos, muy bien. Sí, y amigos para siempre, con él y con la familia. Este muchacho tiene una historia de vida, de veras, inspirada. Así se dice en Alemania. En alemán, exacto. ¿Va a salir alguna cosa rara aquí? No, 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 no. ¿Algo va a morder? ¿Qué número me gusta? En esa cajita. Oye, ¿sería una maldad? Sí. ¿Magina? Tarántula, no sé qué. Sí, sí, qué horror. Cuando yo oí a Heavy Metal en mi adolescencia, ponía Pandora todo trapo en la casa. Y era una batalla. Ya, por favor, púntate a esas viejas. Estoy leyendo a los Rolling Stones. O sea, tu hermana ponía Pandora y tú eras súper rocker. Ya casi. O sea, si estas fresas, quítalas, por amor de Dios. Pero lo que sí decían, guau, qué pinches armonías hacen estas mujeres, están cañonas. Buenas tardes a todos. No es cierto, voy otra vez. Tardes. Hello. Se trajo tacones, como podrán darse cuenta. Perdón, ¿eh? Porque yo estoy, no sé, poniendo así para arriba o que tú te agaches. Sí, exacto. Oye, sí, sí te la voy a grabar, pero no entra en este disco. Y uno como compositor siempre estás así de, híjoles, que cuando... Ay, perdón. Ay, ¿de verdad no tiraste el café? ¡Ya tiré el café! ¡Qué becas, madre! ¡Es carísima mi sala! Sale con polis, sale con polis, ya es tú. ¿Por la que te vestiste de Spider-Man? Este, o no. ¿Cuerpo presente? Hijo, es que con todas hago eso, chiva. ¡Ah, chihuahua! No, hay que ser original, ¿eh? Pero es que yo soy Spider-Man, no puedo... Ya me ventilaste aquí. Ay, editamos esta parte de la gente, no tiene que saber que soy yo. No se lo digan a nadie. ¿Quién es Spider-Man? ¿Está bien? Sí, señor, cuando usted diga... La tablet. La tablet. Ah, pues sí, al revés, ¿verdad? ¿Me dispensan? Déjame nada más abrir. Me viene el trozo, me duele, me duele tanto y es tan fuerte el dolor que el síncope hace que la presión entre en shock el cuerpo y diga, no, 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 algo está pasando aquí, ¡pum! Y de repente el anda caído convulsionando. No me digas eso. Claro, que fue el hospital, hicieron todas las pruebas habidas y por haber para que no hubiera algo mental, dijeron, no, pues fue solamente una ocasión, tienes disautonomía. Ok, ¿qué les decís? Ahí te lo descubrieron. Ahí te lo descubrieron. ¿Edad? Como 22. Pues estaba yo grabando justo Top Chef y estábamos en el foro. Y los primeros capítulos yo me sentía como raro. Esta cosa que dices, no me hallo, ¿qué hago? Pues sí me lo sé, pero me lo estoy pasando mal. Pero entonces me decían, es que te parece mucho a tu papá. Y a mí me empezó a dar como una cosa de decir, es que yo no soy mi papá. ¿Te chocaba? Yo no, yo no, sí, me confrontaba. ¿Quién te decía, te pareces mucho a tu papá? Pues la gente. Claro, tu papá cocina, tú también. Y yo decía, es que yo no soy mi papá. Y es que los hombres tienen una mayor capacidad para detectar el movimiento que las mujeres. Se le conoce como movimiento biológico, pero tiene que ver hasta con biología, que cuando una mujer está coqueteando, vas a notar como al caminar mueve más las caderas. Y esta relación 70% de cintura-cadera, que se considera que es un 70%, es importante mencionarlo porque es biología y tiene que ver hasta con la atracción. Te preguntaron, ¿a quién le pedirías perdón? Y contestaste a mi cuerpo. ¿Por? Ay, porque he sido muy dura conmigo siempre. Siempre, siempre he sido muy severa conmigo para juzgarme. Yo crecí en un momento donde a los 15, 16 años estaban de moda Lindsay Lohan, que tenía una anorexia en ese momento, o aparentaba tener. Nicole Richie, la misma Hillary Dove. Entonces, en lugar de crecer valorando y respetando mi cuerpo y sus cambios, crecí negándome a que mi cuerpo tuviera cambios. Dije, yo no soy Facundo. Todos estaban buscando ese perfil de Facundo. Dije, yo no molesto, yo juego. O sea, sí soy irreverente, pero soy muy respetuoso. Me dice, me vale los chinos. Entonces, como que yo empecé sin conocerlos y con toda la información del programa. Y lo primero que digo es, bienvenidos a Me Caigo de la Risa. ¡Corte! Me caigo de risa, niño. No es Me Caigo de la Risa. Y no es un circo. ¿Por qué engolas? ¿Por qué dices, Me Caigo de Risa? Dije. Y al ir al baño, empecé a sentir unas bolitas en los testículos. Y dije, ah, cabrón, no vaya a ser algo raro. Fui a checarme y se llaman varicoceles, que son como, ¿cómo se llaman cuando se te inflaman venitas en los pies? Sí, este... Varices. Varices. Son varices en los testículos. Que si no quieres tener hijos, no pasa nada. O sea, no son peligrosas. A los espíritus les encanta conectarse con los niños. Desde que ya seas, tengas un año, dos años, tres años. Porque los niños no tienen un sistema de creencia fundado ni tienen filtro. Los niños te dicen las cosas como son. Los niños dicen, vi a fulanito, mi abuela me llamó y me habló. O vi la foto de esto. O soñé con mi abuelo y me dijo esto. El problema es que los adultos no le creen a los niños. ¿Qué son los mensajes? Todo lo que vienes a escuchar es la lectura. Los mensajes vienen en forma de información, datos y hechos. Estos son cosas que pasaron con tus seres queridos mientras ellos estaban vivos. Y cosas que han pasado en tu vida luego de la muerte de ellos. Esta es la manera que tus seres queridos fallecidos te dejan saber que están contigo, que están presentes en tu vida, que te cuidan, que te guían, que te acompañan. Pero lo más importante de todo, que están viviendo tu vida a través de tus propios ojos para que tú no dudes de la presencia de ellos en tu vida. Porque todo el mundo tiende a dudar. Fíjate, lo reprimí tantos años, tuve muchas novias. Yo fui chavito de novias de la escuela, en la secundaria, en la prepa, tuve muchas novias. Y me enamoraba y todo, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Y tuviste relaciones sexuales con mujeres? No. Ah. Nunca llegué a tener relaciones sexuales. Sí llegué a tener encuentros íntimos. Me estaba llevando la fregada. Y llegó a Monterrey. ¿Pensamientos suicidas? Sí, de acuerdo. De plano, dijiste, me quiero morir. Yo iba en el coche y yo lloraba y escuchaba, me acuerdo que iba escuchando Gloria Trevi esas canciones de desamor y de... Y decía, en este puente, ya. Y en este puente. A lo mejor eran tonterías que pensaba, pero las pensaba. Sí. Oye, ¿y casi sin querer? Ajá. ¿Qué pasó ahí? Y yo, yo sí, casi sin querer. Casi sin querer, casi sin querer. Ah, este, eso es muy chistosa la anécdota, ¿no? La verdad es que, entonces, es algo que yo nunca me fijé que existía ese ceseo hasta que salió la canción y se hizo como de los primeros virales de la época. Así es. De los primeros hashtags. Ajá. Mi esposo es mucho mejor cambiando pañales que yo. Mucho más hábil. ¿Es neta? Sí, es muy bueno. Sí, yo, yo, híjole, no daba. Sí, 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 era así de que. Sí, perfecto. Así, los lugares así más complicados y complejos, ¿no? Y yo era así de, ¡ah, ya me embarré de popó! Ya sabes. Sí, sí. Ah, neta, mira qué simpático. Y ese momento en donde como en las películas sientes que se está yendo todo, o sea, el último así mililitro de oxígeno que existe y algo pasa y alguien te toma y literalmente te saca. En ese momento yo lo veía, no era él que venía del más allá tomando, pero ese flashback de él presente en mi vida pasa en ese momento. El cómo le das la noticia a los niños fue el momento más duro para mí. De todo lo que te puedas imaginar que he vivido hasta el día de hoy, dado que yo llego del hospital a decirles que mamá ya se fue. Hasta prepa, que me salieron chichis, ahí ya fui más feliz. ¿Por qué? Porque entonces... ¿Por qué aclaras lo de las chichis? Porque entonces empecé a ser popular. Ah, ok. Que era lo que tenías que aspirar en esa edad. Era todo. Y yo me dobló para todos lados, porque tengo hiperextensión y además hacía ejercicio y... ¿Cómo va a ser? Tengo hiperextensión, o sea, mira. ¡No seas payasta! ¡Au! O sea, eres de las que te puedes poner acá arriba la pata. No tanto, no tanto, pero, o sea, se me sobreestiran las articulaciones. Y no, a mí me dijeron directamente, si lo quiere volver a ver vivo. ¿Y qué hiciste? Dejé de pensar, le menté la madre. Le dije, pésima broma, vaya usted y chingue a su madre. Así fueron las palabras, lo digo así como fue. Y le colgué. ¿Y entonces tus parejas sí han dicho, ok, yo tampoco quiero tener hijos? Sí. ¿O has tenido que tronar a alguna pareja por el hecho de no tener hijos? ¿Sí? Sí. ¡Ay! Sí, una vez había un... Yo creo que uno de los hombres a los que más he amado en mi vida, y con que yo me hubiera quedado para siempre, él sí quería hijos, sí, fue así. Sí. Y mira, yo creo que cuando alguien quiere tener hijos no le puedes quitar esa ilusión, pero cuando alguien no quiere tenerlos no puedes obligarle a que los tenga. Así es. Oye, que no nos corten estos muchachos. Diles, a ver niños, muchachitos, que no nos corten. No nos corten. Eso. Esto es una conversación de amigas. No es ni Televisa, ni TV Azteca, ni imagen. Donde dejen de trabajar es una huevona. Oye. ¡Qué mala madre! ¿Por qué? ¿Cómo pizza les dio de comer? Exactamente. Y eso decía... Laila, no. No, tantito, tantito. Oye, tenemos un percance. Tuvimos un... un... ¿Qué pasó? Es un periódico. ¿Se te cerró una puerta? No, más... Pero se me abrió una ventana. Laila, no. Vamos, fuera de aquí. Déjame llevarme. Ven. Laila. Llegó puesto aquí. Sí. Ven, Laila. Fíjate que tengo laringitis, entonces... No digas. Ahorita. Sí, pero ya me estoy tratando y yo creo que ya no estoy infecciosa. Ah, esas son las mejores del mundo mundial. Pero, ¿verdad? Las mejores. A mí me las mandan. ¿El ventilador está bien? Perfecto. Ay, Deli, güey. Sí, ¿verdad? Qué paz que eres así. Yo también duermo con aire. Yo también. No, mami. La gente me critica. Yo también duermo con aire acondicionado. Es que sí, no se puede. Digo, es encantador, pero le doy mucha frujera en ese aspecto. Y mira que soy bastante entendida de redes, ¿eh? ¿Verdad que estoy bastante entendida? No, yo negada. Yo sí estoy bastante entendida. Te madre y Maite lo odian. Bueno, inesperado me detesta. Porque yo llego a ver una historia, niña. Isabel, ya. Les digo, ah, pero luego sí la repostean, ¿verdad? Entonces, cállense. No chocan mis preciosos collares con el... Es que no me dejan ser femenina. De veras. ¿Hay algo de lo que no quieras hablar? No, no. Ok, perfecto. Ok, estamos listos, señoras y señores. Sin teléfonos, en silencio. Cuando me junté con mi primera esposa, que quisiera yo olvidar, ella era también bien atascada y se volvió una relación tóxica en todos los sentidos. Correcto. O sea, lo que nos unía era realmente la cocaína. O sea, la fiesta, la coca, el reventón. Bueno, tú cuenta de mi familia y yo cuento de tu familia. Mira, yo la verdad tenía, pues, terror, sentía que me iban a malmirar, ¿no? A decir, este viejo, ¿qué hace con nuestra niña, no? A partir de la bebé. Efectivamente. Mi mamá y mi hermana. Mi papá siempre fue súper amable y agradable conmigo. Y tu mamá también agradable, sin duda. Pero sí me veían así, su hermana y su mamá, ¿no? Sí, este... Falta cunas. Sí, claro. Y luego al día siguiente, no solo eso, hicieron una rueda de prensa para desprestigiarme. Me corrieron de Televisa. ¿Por qué es el incidente? Claro, porque me dijo, ¡acéptalo! ¡Acéptalo, dijiste, pinche Carla! Y yo es que no lo dije, coño. ¿Por qué voy a aceptar? Y antes, la sabaleta, entonces la sabaleta se tira a todo el mundo, ¿no? Y este sentimiento de, pues, de su mujer, de pensar que a lo mejor andaba conmigo o que lo del escenario era de verdad, este... Nunca más nos dejó juntarnos, nunca más. Y entonces yo le decía, ya yo andaba con pisano en esa época. Le decía, maestro, ay, yo ando con uno de 30 y tantos años. O sea, que va a andar buscando uno de 80. Dije, madres, pues, olvido todo. A chingar. Los trabajos que les di, las gracias a los trabajos que tenía. Vendí, vendí mi coche, conseguí un departamento, le pedí la bendición a mi mamá. No creían, no creían que yo no le estaba en la tele. Le dije, mamá, va a salir mi programa el sábado. Ay, es que va a salir, va a salir el sábado. Mira, es que no va a salir. Y les puse el programa, les puse, ahí está, mira, ahí está el programa. A poco sí, a ver, ya era cierto. Y no lo creían, incluso, creo que hasta que duré tres meses en el programa, como que ya se tomaron en serio que era una chamba. Era una cosa seria. Sí, era una cosa seria. Realmente la decisión la tomó él. Tuvimos dos Metropolitans sold out. Y en el primer Metropolitán yo hice una sugerencia sobre cambiar el sonido de una guitarra que sonaba, según yo, muy rockera para estar así. Dije, como somos muy pop y esto suena como con mucha distorsión. Y lo dije en el ensayo. Y después, cuando me fui al camerino, él fue al camerino y entró y me empezó a gritar y me empezó a decir que yo no tenía por qué opinar, que yo estaba mal, que no quería volver a oír que yo me metiera en absolutamente nada. Gua, 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 gua. Eso es la verdad, lo que pasó. Y yo me salgo y voy a Sony y me dicen, tú no, estás muy chica y no sabes. O sea, no así, pero fue como de, no está preparada todavía, creo que fue Mauri. Y voy así disquera por disquera y de que, uy, no, es que el talentoso era él y así. Y ya llegó a Emi, que era la más chica de las disqueras, la boutique. Y era Camilo Lara, que es músico también, el que la dirigía en ese momento del IMSS. Y del Instituto del Musicano del IMSS. Sí, exacto, no del Seguro. Sí, sí, por favor. Instituto Mexicano del Sonido. Gracias. Marimar me dio un lugar a nivel mundial, porque Marimar se ha doblado en ruso, portugués, en alemán. Digo que en Croacia, de verdad, era como, ¿qué está pasando? ¿No? Me voy a una farmacia y le digo, Enrique, algo está raro. Tengo un presentimiento, algo me está creciendo que no tengo. Cuando no tiene, sí crecen, hay algo ahí raro. Y voy a la farmacia y me compro cuatro pruebas de embarazo. Y le dije, ok, vamos a hacerlas mañana. Me hago la primera prueba positiva. A las dos horas me hago la otra positiva. En la noche me hago la tercera positiva. ¿Pero de qué dudabas, cariño? Y el otro día me vuelvo a hacer otra. ¿Cuál era la duda? Pues que nada, pues la ignorancia. Se llama obsesión. La ignorancia y la inexperiencia, yo creo, ¿no? Pero hay algo, y creo que también tú lo sabes, hay algo dentro de ti que te dice, sí lo puedes hacer, güey, o sea, si has hecho tantas payasadas frente al espejo, cuando estaba yo metido en mi cuarto, en mi soledad, en mi adolescencia, y que hasta yo mismo me hacía reír de las pendejadas que yo hacía, claro que tienes algo para poder demostrar que esto es lo tuyo. Claro, claro. Y le dije, no, yo soy un gran actor en Guatemala. Primer actor, casi, casi. Eso. Y entonces me dice, ok, si es actor porque quiere estudiar, mejor hágase un casting para que sea parte del elenco y póngase a trabajar. Ah, perfecto, ok. Lo voy a mandar con, ay, ¿cómo se llama esta señora? Oliver, Marta Oliver. Lo mando con Marta Oliver, que era en ese entonces como el Alejandro Benítez de ahora. Ok, ok. Lo mando con Marta Oliver para que le haga un casting, y ojalá que pueda formar parte del elenco de Televisa. Gracias. Y para mí el secuestro, que fueron 34 horas de secuestro, donde realmente me fue extremadamente bien. No me dieron un solo golpe, no hubo que pagar un peso de rescate. De hecho, hasta me dieron 100 pesos para mi taxi. A mí me hizo demostrarme, Isabel, que la fe que mi madre me inculcó a mí y a mis hermanas era real e inamovible, que era parte de mi ADN. Mi mamá era así de, no vayas a entregarte. Eran las palabras de antes, ya sabes. Claro, claro. Porque si tú haces el amor con él, olvídate. En tu vida lo vas a volver a ver. Ya sabes, las mamás de antes eran, van a agarrar lo que viene a... Y no, tú date tu lugar. Después ya no pude aguantar la promesa que le hice a mi mamá. Y tuve que entregar el tesorito. ¡Oh, Dios mío! Pero sí estuvo duro, porque de momento echas tu vida atrás y tú dices, ¿sí vale la pena poner el trabajo primero? Fue algo que me cuestioné. Que es algo también ahora en la Casa de los Famosos que me lo cuestionaba todos los días en el encierro y aislada y todo. Decía, ¿valdrá la pena que yo habré dejado a mi niña, a mi marido, para ponerme a vivir aquí con esta gente que... Todos traemos historias diferentes, todos traemos metas diferentes. Y era salves el que pueda y a matarnos todos contra todos. Y muchas veces me preguntaba, no, lo estaré regando. Hay que propagarlo con orgullo. ¿Tu mamá y tu abuela hablan mixteco entre ellas? Sí, hablaba, porque mi abuela ya falleció. Pero sí, mi madre, cuando vienen los tíos, se habla mixteco en la casa. ¿Tú hablas mixteco? Yo entiendo un poco, pero mi madre le dio temor enseñármelo también, por ese temor a la discriminación, ¿no? ¿Y por qué se discriminaban? ¿Cuál era como la razón? Pues se burlan de que es algo primitivo, algo desconocido. Él tenía una enfermedad llamada cardiomiopatía dilatada, la que crece el corazón, por lo tanto ya no puede estar latiendo con tanta facilidad. Y entonces se esforzaba mucho. Y aquí lo fascinante es que en vez de durarnos cuatro años, vivió 10. Imagínate tú. Vivió 10. Andaba en eso, ensayó como cuatro horas, me parece, me dicen los músicos, los jazzistas. Y cenó bien pesado en la noche. Me dijo, ¿sabes qué? Me voy a comer esa pechuga que encontré en el refri. Cenó y se bañó, se acostó. Y como a la hora, tuvo un paro, un ataque terrible, de fuerte. Que no estabas tú, porque tú estabas durmiendo en otro lado. No, yo estaba ahí en la cama. ¿Ahí en ese cuarto? Claro, ahí en mi cama. ¿Con todo y COVID? Sí, con todo y COVID, sí. Sí, sí. El mensaje creo que es muy contundente y muy claro. En donde un entrenador mexicano estaba tratando o teniendo relaciones con menores de edad dentro de los clavados. A mí me tocó vivir esa parte. Él era mi entrenador. Yo entrené con él para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que es donde se destapa. El tema de Francisco Rueda y Laura Sánchez, yo me hice un lado, me cambié de entrenador y siguió este tema. Pero es algo que sí pasó. ¿Qué edad tenías? Para los Juegos Olímpicos de Atenas, 17 años. Pero yo levanté la mano y dije, mi caso no es el mismo, yo soy mamá. Y mi hija depende al 100% de mí. Yo no me puedo ir. La respuesta fue, pues es el sacrificio que vas a tener que hacer. Entonces, yo me voy a la Ciudad de México, al cenar, a cumplir con las reglas de CONADE para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Dejé a mi hija muchísimo tiempo. Yo iba a ver a mi hija cuando me dejaban salir, regresaba. Pero tenía que estar, ya saben, en aislamiento, en lo que te hacen pruebas y todo esto. Sí, sí, sí. Estuvo muy fuerte, pero nunca tuve empatía en ese sentido de ser mamá deportista queriendo ir a unos Juegos Olímpicos. Tengo conciencia en los cuatro años de que me empezaba a incomodar mis genitales, mi propio cuerpo. ¿Sabes? Cuando somos niños, estamos investigando qué es esto que es la mano, si sientes bonito. Y para mí era muy extraño. Era como si ya supiera que algo no estaba bien con mi cuerpo. Era una sensación de tristeza, de enojo, de desconcierto, de que yo no sabía qué estaba haciendo eso entre mis piernas. O sea, tú veías el pene y decías, esto no va conmigo. Sí, 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 sí. Era muy extraño. Intentaba arrancármelo todo el tiempo. ¿Qué es esto? Y fue hasta, pues, muchos años después cuando supe qué era, que era una mujer y que era una mujer trans. Pensé que no podía seguirles fingiendo. Si ya estaba yo viviendo una vida como mujer en Ciudad de México. Claro. Se iban a enterar en cualquier momento. Y me senté con ellos después de escribirles una carta porque no pude decírselos de frente. Me costó mucho. Les escribí. Me hablaron para platicar. Y, pues, se les hizo muy difícil. No entendían, no entendieron. Y me dijeron, no, no puedes regresar a esta casa a menos de que regreses como Saúl. Solo si eres Saúl te podemos aceptar en esta casa. Te amamos, te respetamos, sabes que te apoyamos. Todo Dios sabe cuánto te apoyamos. Pero no eres mujer. No eres mujer. Y no puedes irte a operarte porque te vas a mutilar. Y tú en la carta les pusiste, soy mujer. Todo. Soy mujer y me voy a ir a operar. Qué fuerte para tus papás. Todo les puse eso. Todo. Viví ansiedad así horrible hace como seis, siete años que yo no sabía qué era. Y me acuerdo que yo estaba en un restaurante con el burro. Y yo, es que siento una incomodidad horrible en el cuerpo. Y en eso me paré y salí corriendo. Y en eso el burro ahí va atrás de mí y me dice, eso se llama ansiedad. ¿Un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad. Y entonces, pues, empecé a tratarlo, pero me tardé muchísimo en poder controlarlo. Este, llegué a pensar muchas cosas. Era insoportable poder vivir con esa ansiedad. No podía respirar. Estaba así todo el día. Estaba incómodo todo el tiempo. Estaba ya. O sea, yo decía, es que quiero estar o dormido o muerto. Y me forzaba muchísimo a realmente ser esa persona que no quería ser. Y después de mucho tiempo y dar con la raíz, hoy en día te lo juro, Isaac, que si quiero estar feliz, estoy feliz. Si quiero estar en un lugar, estoy en ese lugar. Si estoy en una mesa y no tengo ganas de hablar, pues no hablo. Porque ya no tengo por qué quedar bien con nadie. Y simplemente tengo que ser yo. Ya no me da miedo a que me acepten o que no me acepten. Yo sé quién soy al final de cuentas. Fui a buscar el nombre del señor y su teléfono, ¿no? Y entonces, pues, le hablé. O sea, yo así, porque mi mamá se fue a trabajar, ¿no? Se fue a su oficina y me dijo, pues, si no te gusta buscar tu padre. Y se subió al coche y se fue. Y entonces le llamé por teléfono y me contestó él. Yo no sabía que era él, pero contestó él. Y yo le dije, hola, eres fulanito de tal. Y me dijo, sí. Y le dije, ah, pues, yo soy hija de sutanita de tal. Y me dijo que tú eres mi papá. Y así empezó mi relación con mi padre. Hubo una cosa en donde yo tuve una reacción adversa. Sí tomé ese día un mezcal. Me hizo una reacción adversa con un medicamento que estaba yo consumiendo. Y en efecto, en efecto, no, no, o sea, no pude expresarme correctamente al aire. Y en ese momento decidimos que el noticiero de la noche, que es el que yo conozco, conduzco de 9 a 10 de la noche en Imagen Radio, pues, que yo no iba a conducirlo. Y, bueno, hicieron leña, leña en las redes sociales, ¿no? Y el tercer concierto, tocan a mi puerta, entra Jesús Salas. Manager de Juan Gabriel. Gran amigo, te amo, mi chullito. Ay, yo también te quiero con el alma. Un gran amigo que me dejó nuestro Alberto. Y me dice, ahí viene el maestro. En ese momento ya estaba, era de los camerinos chiquitos del auditorio. Ajá. White's Man estaba maquillándome. Eso me acuerdo perfectamente. Alfacito, perdido. Te amamos, mi amor. Y este, y ya me iba a parar y él me decía desde, caminando, viéndome al espejo así. Mija, no se pare. Está bien. Súmano aquí. Y yo, ay, maestro, que muchas gracias por lo... Alberto. Alberto. Ok. Y yo así, ay, maestro, muchas gracias. Mija, ¿sabe qué? Lo estuve pensando muy bien y ya no quiero que me abra. En ese momento, por supuesto, ¿me entiendes? Es que les menté la madre en mi cabeza a todos los que hicieron posible que yo estuviera ahí. Fue una relación tóxica. Y una relación tóxica es una relación que tú pones a una balanza que es, pones los momentos buenos, que eso pesaba más. ¿Te diste cuenta que era tóxica dentro de la relación o hasta que terminó? ¿Sabes qué? Lo supe desde el día uno. Ay, chihuahua. Qué carijo este tema. Entonces, mucho tiempo estuve muy enojada conmigo. Ok. Más que con él. Ok. O sea, él ya lo tengo perdonado. Y en un lugar increíble. Y si me lo encuentro, lo abrazo con cariño y ya está. Pero no lo volvería a vivir ni en esta, ni en la próxima, ni en la que sigue. ¿Y por qué te quedaste en esa relación si lo viste desde el día uno? Porque tenía que aprender. Y aprendí mucho de esa relación. Ok. El segundo fue con él. ¿Con él? ¿Con este? Ah, con este. Y a esa me la vetaron. Claro. Porque alguien le comentó al señor Velasco lo que decía la canción. Le abrieron los ojos al señor Velasco y dijo, ay, no, en mi programa no entra eso. Claro, porque era un disco. Estamos hablando de 1986. Y Rocío cantaba esta canción. Dedicado a la diversidad. ¿Qué diversidad? Le pintaba, te pintaba el cuerno, el personaje con un hombre. Sí. Ajá. Y tú le decías, no te vayas con ella, vete con él. Dejé de caminar dos años. ¿Por qué? No porque no pudiera, sino porque el dolor era tan impresionantemente fuerte que no me impedía caminar. Para pararme eran 15 minutos, lo que decía yo, qué onda, ¿no? Y para sentarme y para vivir. Yo vivía con 10 Advils en la mañana y 10 Advils en la noche. 10 Advils en la mañana para poder resistir y vivir. Y 10 Advils en la noche para poder dormir y descansar. Me escribía mensajes y yo... ¿Se te cerraba el estómago? Ajá. ¡Cállate los ojos! Ajá. Y entonces dije... Como si un güey me estuviera escribiendo. Ajá. Porque la referencia para mí es esa. Yo nunca había andado con una mujer y no quiero cortar con ella, pero sin de cortar yo creo que nunca andaría con una mujer. Qué bueno. O sea, te enamoraste del alma de... Sí. De maca. Sí. Por ejemplo, yo a Pepillo lo adoro, lo quiero mucho, pero al aire no nos aguantábamos. Ninguno de los dos, y nos queremos mucho los dos, y nos vemos con mucho... Sí, no era buena marcuena de trabajo. No le gustaba ni lo que yo opinaba, ni a mí me gustaba lo que opinaba él. Esa es la neta, ¿no? ¿Y si tenías ganas de casarte? Sí. ¿Siempre quisiste casarte? Sí, yo siempre, yo te vuelvo a repetir, yo soy muy religioso y siempre dentro de mis altas y bajas como ser humano, mis errores, todo, yo siempre decía, Diosito, yo quiero casarme, yo quiero casarme bien y quiero formar una familia bien. Yo no quiero tener un hijo, este, por irresponsabilidad, por la fiesta, por borracho, por caliente, no. Yo quiero tener un hijo bien en familia. Agarra y me pongo, me pongo unos audífonos, estaba revisando una producción que había hecho para Juegos Olímpicos, y estaba así, con lujo de detalle, revisando, pero centradísimo. Y empieza a moverse el coche. Entonces, yo estaba, yo no me di cuenta. O sea, lo primero. ¿Cómo a moverse? Empieza como a moverse extraño el coche, como así. Entonces, de repente veo que empieza a pegar contra el muro de contención, me quito los audífonos y me, pero ¿por qué está manejando así? Le decía a Níglas, oye, que estoy embarazada, por favor, para. ¿Cuánto tiempo tenías de embarazada tu mujer? Pues no tenía ni siete meses. Imagínate. O sea, de siete meses, nació la familia más o menos. Y este, y yo, entonces yo movía el tipo, ¡hey! Y el tipo, así, manejando, pegando contra el muro, horrible. O sea, salieron del aeropuerto y el brother perdió control y se empezó a pegar en el... En un freeway, iba en el freeway hacia el hotel y en el freeway, ¡pum! Empezó a pegar. O sea, pegó, 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 pero yo vi las fotos, estaba deshecho el coche. Sí, deshecho completamente. Pegó, 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 y luego, ¿hacia dónde...? Hacia un muro. En seco. En seco. Iban con cinturón de seguridad, Demir. Bendito sea Dios. En el momento en que te viste tan vulnerable en la vida, tu fe fue la que te levantó. Claro. La fe, la fe... Lo dejaste en manos de Dios. Lo dejé en manos de Dios. Señor. Hay 80 mil mujeres, 80 mil hombres, personas pasando por situaciones muy similares o a veces idénticas a las nuestras. Y qué bonito saber y decir, güey, no estás sola, a mí me pasa lo mismo, ¿sabes qué? Conecté con esto y gracias porque me ayudaste. Y para mí eso, de eso se trata esta carrera. O sea, ese tipo de mensajes no sabe la gente lo importante y lo valioso que es para el intérprete, para el compositor. O sea, recibir eso, decir, tu música me salvó, tu música me ayudó. Eso es lo que realmente vale en esta profesión, que es como un dar y recibir, dar y recibir. Como no estaba teniendo la frecuencia que quería, me puse a investigar tal, total, luego di con un podcast y él, dice el compa, es que la pareja cuando cumple 5 años debe de planear bajo calendario sus encuentros en la intimidad. Día y hora lo que es inamovible. Pase lo que pase. Inamovible, o sea, no importa, o sea, no pones ahí una cita al dentista, no vas al gimnasio, no vas a ver a tu mamá, no, nada, o sea, esos momentos no se mueven por nada del mundo. Teníamos que trabajar, entonces, de secretarias, de recepcionistas. ¿Trabajaste de recepcionista? Sí, cuando estuve en la Nacional de Música y también en el Circo Ataide. ¿Cómo? Sí, señora. Cuéntame eso. Sí, una amiga que estaba en la Nacional de Música tenía una familia política relacionada con los Ataide. Entonces, cada fin de año contratan un cuerpo de baile de chicas que no necesariamente son de la familia circense. Entonces, sí era, fue un momento de desconcierto para la industria, para, yo creo que hasta los mismos jurados se desconcertaron entre ellos mismos, porque estaba cantadísimo que iba a ganar a Ariana. Era buena su canción, ella era muy buena intérprete, llevaba años trabajando para estar allí. ¿Y tenía un nombre? Tenía un nombre, todos. ¿Eras una Eugenia León? ¿Quién es Eugenia León? Nadie sabía. Entonces, caes mal, caes gordo. Entonces, yo lo padecí, porque llegaba a percibir ataques en la prensa muy feos, de hablar hasta de mi físico, de burlarse de mi físico. ¿Por qué de tu físico? Porque tengo un físico medio afrodescendiente, entonces tengo, soy de sangre jarocha, entonces, este, hemos vivido en una industria que ha tenido un grado de racismo que, digamos que no, pero sí existe, ¿no? Entonces, yo lo padecí. Qué fuerte, ¿no? Este, sí. Infancia es, la infancia de la gente es lo que te marca para, en tu experiencia de haber entrevistado a tanta gente, ¿la infancia marca enormemente? Te voy a dar una cifra. Nueve de cada diez personas que están privadas de la libertad tuvieron algún contacto con un delito antes de los seis años de edad. Ya no te voy a decir más, o sea, ahí está, ahí está. Infancia es destino. Y por eso existe Reinserta, por eso existe Reinserta, porque estamos queriendo combatir la violencia en la infancia y en la adolescencia, justamente para poder apostar por México mucho más justo y mucho más en paz. La gente luego me dice, ay, es que ella defiende criminales, y es como, no tienes ni idea, o sea, no va por ahí. Es el entendimiento de quienes llenan las cárceles del país es la prevención del día de mañana. Y eso es lo que yo hago desde las diferentes trincheras a título personal. Si yo hoy entiendo qué llevó a una persona a cometer un delito, mañana puedo implementar un proyecto que prevenga que más personas cometan ese delito. Pero si únicamente me dedico a reaccionar ante lo ya sucedido, ¿no? Si yo no entiendo por qué el feminicida mata a mujeres, nada más lo voy a meter a la cárcel cuando mata a mujeres, pues van a seguir creando, si yo te digo. O sea, tienes que entender el por qué para poder evitarlo. Nos quejamos de la corrupción, entonces no les damos dinero al policía porque nos pasamos el alto. Entonces no hay que ver, ¿no? Todos saben de, a ver, cuando López Obrador muestra el magnoplan anticorrupción. El magnoplan anticorrupción es que tú dejas de ser corrupta. Ese es el magnoplan anticorrupción. Pero no podemos pretender que tiene que venir todo de un señor Estado enorme que nos diga qué hacer. Es un absurdo que pretendamos en combatir la corrupción si somos parte de la corrupción. Es un absurdo que pretendamos que somos parte de la seguridad y el fortalecimiento de instituciones de este país y no denunciamos. Y no hay cifras. Si tu hijo está viendo que le estás dando dinero al policía, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás haciendo tú? Para mí, el que le dé dinero al policía y Javier Duarte son la misma mierda. Es corrupción. Pero nos sentimos así como, sí, bueno, yo le di el poli, pero nada como Javier Duarte que se chingó 700 millones del gobierno de Veracruz. Es lo mismo. El acto de corrupción es el mismo. La esencia del delito es el mismo. Y fue, si me lo quieres contar, ¿eh? Fue un divorcio no poco amigable porque se peleaban mucho. Sí, porque hubo muchas broncas. Yo dejé de ver a mi papá. Yo dejé de ver a mi papá. Mi papá rehizo su vida, se volvió a casar. Y fue de verdad muy complicado. O sea, fue difícil la convivencia. O sea, incluso no la hubo durante mucho tiempo. O sea, no veías a tu papá. Yo no veía a mi papá. Había mucho resentimiento de parte de los dos. Hasta que ya, pues ya, ¿no? Crecí y fui adolescente y pude yo tomar mis decisiones y decir, a mí sí me interesa saber el otro lado de la historia. Y entonces me fui a sentar con mi papá y a platicar con él. Y entonces ya me enteré del otro lado que había pasado. Claro, siempre hay dos versiones. ¿A quién se le ocurrió? Vamos a juntar chavitos a que hagan un grupo. Mira, en esta, justo en este ejercicio de escribir el libro, es lógicamente una de las primeras preguntas que hice a los creadores. A los creadores que yo llamo así. Que entre ellos están Marta Zabaleta, este, no Marta Zabaleta, Pedro Damián, Luis de Llano, Víctor Hugo Farril, María Elena Galindo y este, me faltan otros dos. ¿Marco Flavio? No, este, y a todos les pregunté que a quién, de quién fue la idea. Creo que de seis personas que entrevisté, que yo son los que llamo los adultos que estaban en ese momento con nosotros, pues de seis son cuatro a los que se les ocurrieron. Siempre he sido muy noviedad y no diría me arrepiento, pero sí caí en cuenta después de mucho trabajo y terapia, que tal vez lo pude haber hecho mejor. Porque, pues no tenía, no era mi prioridad, ¿sabes? O sea, no era mi prioridad, era, claro que eran ellos mi prioridad, me refiero a que en mi vida no era mi prioridad y terminaba siendo un desastre. O sea, muchas veces yo, yo no buscaba a las parejas. Alguien me hablaba y tú me gustas, la, 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 y para cuando yo me daba, caía en cuenta, ya andábamos. Pero yo nunca los elegía, ¿sabes? O sea, yo nunca decía, él me gusta. ¿Por qué propuestas de matrimonio has tenido? Varias. 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 ¿Cuántas propuestas de matrimonio has tenido? Varias. ¿Cinco? No. Una, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto nunca lo había dicho. Siete, ocho. Esto nunca lo había dicho en la vida. Perdón. Cuatro. Cuatro, ok. Y me corrieron horrible, literal. Literal, yo salí de Editorial Televisa con mi cajita así corrida de. ¿Cómo que te corrieron horrible? Ya me voy, me corrieron porque, me corrieron porque yo creo que me hicieron un golpe de estado, literal. O sea, un cut de ta. O sea, no entendí nunca qué pasó. Tengo un par de. Teorías. De teorías, pero es que no iba a la pena el tiempo que requieren para lo que te estoy contando. El caso es que me corrieron así de la manera más espantosa. O sea, un de otro. No, no, de media hora a media hora ya estaba fuera. Ah, caramba. Con mi cajita, cajita. Dentro de esa diversidad no incluyen a las personas de la tercera edad. Tú y yo estamos en la tercera edad y estamos a toda madre. Estamos lúcidas, productivas, alegres. Formamos parte activa de una comunidad familiar, social. Nuestra voz tiene un poder y un peso importante y la ejercemos y participamos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Aprovecho también para decirles que el año que entra vamos a tener un 2024 de Isabel Ascurán Abre la Caja D, lleno de sorpresas, de más invitados y de cosas increíbles. Los espero el año que entra. ¡Suscríbete al canal!